Hay de todos los diseños, colores, tamaños, texturas. Algunos le dicen cubrebocas, tapabocas, mascarillas, barbijo. Vos, decile como quieras, pero usalo. Y a raíz del uso prolongado de este tipo de elementos, los dermatólogos manifestaron que aumentaron las consultas por la aparición de macné y sarpullido. Esto se da principalmente porque la zona que está cubierta por el tapabocas no tiene una correcta respiración, una correcta ventilación. Ellos nos recomiendan que el cubrebocas o barbijo sea de telas de algodón y evitar las telas sintéticas. Lavar el barbijo todos los días con agua y jabón y dejarlo secar muy bien antes de utilizarlo. Mantener hidratada o humectada la zona que va a estar cubierta. En el caso de las mujeres, no utilizar maquillajes muy pesados. Y por supuesto también que no esté muy ajustado porque el roce hace que también aparezcan sarpullidos. ¡Gracias!